Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, informaros de varias cositas, ¿vale? Lo primero, en Playstation, tanto en Playstation 4 como en Playstation 5, aunque yo esto lo he mirado en Playstation 5 Tenéis otra prueba, ¿de acuerdo? de 7 días de Playstation Now, ¿vale? Esto no sé si le aparecerá a mucha gente mirarlo, a mí me aparece, eso sí, cuando vayáis a canjearla Os dan 7 días gratis, ¿vale? de Playstation Now, pero requiere un método de pago, ya sea cuenta bancaria, etcétera, ¿vale? Porque después se os renueva, aunque podéis cancelarlo, ¿vale? Pero que lo sepáis, ¿vale? A mí me ha aparecido, no sé si le aparecerá a mucha gente Ya que la última vez que me apareció hice un vídeo también y había mucha gente que le aparecía y a otra que no Así que mirarlo, a mí me aparece, de todas maneras lo he grabado para que veáis que es real Y luego también comentaros que también en Playstation 4 como en Playstation 5 tenéis una demo de un juegazo Que yo ya traje en el canal, que para mí me encantó, que ya sabéis que es Dragon Ball Z Kakarot Un juegazo, el cual tengo platinado, soy fan de Dragon Ball de calle Y ya os digo, tremendo juego, sí que es verdad que no pesa mucho, es una demo por eso Porque es simplemente para que probéis un poquito el juego y si os gusta pues lo compréis, ¿no? Pero pesa 3 GB y es sobre todo la saga de Raditz, ¿vale? Lo primero de Dragon Ball Z Así que echadle un vistacillo, lo podéis descargar tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 Así que eso, ¿no? Y luego para PC, deciros que tenéis por tiempo limitado, es decir, este fin de semana Podéis jugar a Battlefield 2042 gratis, el juego completo Tanto el multijugador normal de Battlefield, el Portal y el modo Hazard, creo que era, ¿no? Y luego también tenéis ArtSurvival Evolved, que ya sabéis que han sacado el nuevo mapa Que os he estado trayendo en el canal y lo podéis jugar también gratis, ¿vale? Este fin de semana, el Ares hasta el 20, ¿vale? De todas maneras dejaré ahí un pantallazo de juego y disfrute Que él ha puesto por Twitter, que os recomiendo como siempre que le sigáis Informo de varias cosas que esta persona informa Así que echadle también un vistacillo a su Twitter y seguirle, ¿vale? Y eso, esto sería solamente para la gente de PC, ¿vale? Así que para Playstation, el Now 7 días No sé si les ha dado a todo el mundo, a mí me ha salido La demo de Dragon Ball Z de Kakarot Y para PC, el Battlefield 2042 y el Art por tiempo limitado Así que fin de semana a tope, señores Disfrutadlo y nada, espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en la próxima Un salito y adiós, vibri